Hay algo especial en ti Hay algo especial en ti Con la fuerza de un borcán Que no puedo resistir Y a veces me hace Sabes Que cuando ya se acerca me pongo nervioso Que me muero de celo cuando habla con otro Le gusta provocarme, le encanta jugar Ella Se mueve tan salvaje cuando baila lento Cuando me habla al oído se me grita el cuerpo Sus labios en mi copa dicen la verdad Me tiene el mundo y la cabeza del revés Lo dejo todo sin pensar y echo a correr Cuando me llama y dice ven Me dice que me quiere ver Te vi en la calle andando por primera vez Tú me miraste y sonreíte y yo pensé ¿Qué está pasando? No lo sé Todo da vueltas, vueltas Qué caprichoso es el amor Qué caprichoso es el amor Que te atraviesa el corazón No lo sé Me muero por besarte No puedo controlarme No puedo controlarme Tienes Tienes Todo lo que buscaba y lo que yo quería La sonrisa perfecta que me alegra al día Y la mirada dulce que me hace volar Eres mi cómplice, mi amante, mi mejor amiga Sé lo que estás pensando aunque no me lo digas Tan solo con un gesto sé por dónde vas Metí en el mundo y la cabeza del revés Lo dejo todo sin pensar y he hecho correr Cuando me llama y dice ven, me dice que me quiere ver Te vi en la calle andando por primera vez Tú me miraste y sonreíte y yo pensé ¿Qué está pasando? No lo sé Todo da vueltas, vueltas Qué caprichoso es el amor Que te atraviesa el corazón Me vuelvo a enamorarme Y tú eres la culpable Qué caprichoso es el amor Que te atraviesa el corazón Me muero por besarte No puedo controlarme Tú caprichosa me enredaste otra vez Fueron los tragos o la noche, no lo sé Tú me supiste enredar y yo me supe dejar Contigo el vicio no se puede controlar Yo que decía de este agua no beberé Pero de nuevo he tropezado otra vez Y quiero ni ir sin esperarlo Esta mañana a tu lado desperté Qué caprichoso es el amor Que te atraviesa el corazón Me vuelvo a enamorarme Y tú eres la culpable Qué caprichoso es el amor Que te atraviesa el corazón Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de creer Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Me duele que llores si te encuentras triste Intento animarte pa' ver si te ríe La mejor medicina pa' curar las cicatrices Y suelo mirar contigo la luna Ver como su luz realza tu hermosura No existirá en la tierra belleza como la tuya Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Soy tan feliz mirándote a la cara Envolviéndome en tu cuerpo De noche y de madrugada Siempre al despertarme una caricia en la mañana Y un abrazo tan sincero Que mi corazón se calma Y un beso tan profundo Que me falta la palabra Al decirte que te quiero Se me encoge el alma Ay, mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y saborear tu beso de miel No hay que pensar Solo hay que creer Contigo Soy cada vez más fuerte Tengo miedo Tengo miedo de perderte Quiero estar junto a tu cuerpo eternamente Y la obligación Ya no existe en mi No me importa No importa nada Solo quiero pensar en ti Y mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y un beso tan profundo Que me falta la palabra Al decirte que te quiero Se me encoge el alma Y mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y mírame como si me mirara la primera vez Y dame un beso con sabor a miel Y dame un beso con sabor a miel Para amar no hay que pensar Solo hay que creer Y mírame como si me mirara la primera vez Y mírame como si me mirara la primera vez Cuando me vienes a ver Cuando me vienes a ver Respirar y sin ti no puedo vivir Me encanta recordarte Cuando vuelves a ser niña Porque yo fui el primero En dibujarte una sonrisa Quise parar el tiempo Pero como si me mirara la segunda vez Mi amor no hay que marcar Pero si me mirara la primera vez Cualquier pasada no hay presente en este avión Dímelo porque no sé cómo servía Aunque seamos imperfectos, tú y yo Cada quina de esta casa, desde el porche a la cocina Huele dulce a tu perfume, el sabor de tu comida Dame un beso despeinada, no quiero un cuento de hadas Si te enfadas ves a mí antes de dormir Quiero caminar contigo aunque no sea igual que ayer Y de lunes a domingo nuestra luna se ha venido Y me asusté en la ducha cuando me vienes a ver Cómo servía al amor que dejó marcada mi vida Dímelo porque no sé cómo servía Aunque seamos imperfectos, tú y yo Cómo servía Que el pasado no es presente en esta vida Dímelo porque no sé cómo servía Aunque seamos imperfectos, tú y yo Te amo 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 Y no puedo más Y yo Y yo Que el pasado no es presente en esta vida Dímelo porque no es presente en esta vida Cuadernos Cuadernos llenos de poesía Atrás dejé mi cobardía Me diste más de lo que yo me merecí Fui cobijándome en tu misma cama Saber cómo te sientes Saber cómo te sientes A punto de causar delitos imprudentes Estás sanando mis temores Fuiste curando mis heridos Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Saber que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Saber que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Oh, oh, oh Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando, si termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el pulso se me acelera Y me puedo morir, de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, chinky, la mame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC